Me preguntan si sorprendido por lugar de lo que ocupa Lisandro en la primera edición de Boca Juniors, en uno de los mejores equipos de Boca de los últimos 10 años y que domina la Superliga Argentina. No, la verdad que no. Un jugador con muchísimas capacidades físicas y tácticas, técnicamente bueno, pero por sobre todas las cosas, una persona muy inteligente y muy fuerte psicológicamente. Siempre se destacó en su categoría con Alan Ruiz, el capitán, y la verdad que no solo que no me sorprende, sino que estoy muy feliz y muy contento de que él ocupe este lugar que está ocupando porque se lo merece. No solo se lo merece él, sino la familia que lo ha apoyado. Y orgulloso de haber sido una pequeña parte de su formación. Y la verdad que no solamente le tengo aprecio futbolístico, sino un gran cariño, porque siempre ha sido un muy buen compañero y es una gran persona. Saludos a Lisandro y a toda la gente de gimnasia. Bueno, agradecerle a Pablo es una persona que siempre voy a llevar en mi corazón. Yo siempre, cada vez que por ahí me hacen alguna nota, una entrevista, me preguntan cuál es el técnico que me marcó por los técnicos que tuve en Primera División. Y a mí prefiero siempre nombrar a los que tuve en Inferiores, que son los que me enseñaron a jugar al fútbol. Porque yo llegué a Primera ya con algunos conceptos de futbolísticos que me los enseñó la gente que me tuvo en Inferiores. Pablo Morán, el Indio Ortiz, Iliana, el Pata Pereira, Russo. Y bueno, no solamente tuve la posibilidad de llegar a Primera, de cumplir mis sueños de ser jugador de Primera gracias a ellos, sino que hubo un montón de chicos en ese tiempo que trabajaron ellos en gimnasia. Llegaron un montón de jugadores. Y bueno, eso habla del trabajo que hacían ellos con las inferiores.